para los que no saben este vídeo es la continuación de la rutina de pierna que subí recientemente a mi canal estos dos vídeos pertenecen a una serie de tres vídeos donde te explico en detalle cómo deberías hacer un entrenamiento de torso pierna a lo largo de la semana así que en este vídeo te mostraré la manera más eficiente de planificar tu rutina de torso o tren superior específicamente basándome en la evidencia científica y anatomía del cuerpo una de las mejores maneras de planificar un entrenamiento de torso es siguiendo la recomendación del doctor eric helms en su libro sobre las pirámides específicamente la de entrenamiento que si te interesa la puedes tener en español con la excelente adaptación realizada por alberto joseca y víctor recientemente publicada en la descripción te dejo el link para que vayas y lo mires la rutina debería verse como es un ejercicio tanto de empuje como de jalón horizontal seguido de una variante de cada uno de estos vertical y posteriormente alguno que otro ejercicio accesorios y se desea así que este será el planteamiento que vamos a seguir a lo largo de esta rutina el primer ejercicio y variante para el empuje horizontal será en este caso el press banca plano con mancuernas este estará enfocado en el desarrollo del pectoral específicamente en la porción media o external gracias al ángulo plano del banco activando también en un menor grado el deltoides y tríceps así que mientras lo realices debes pensar en enfocarte y sentir el trabajo sobre estos músculos con la mayor tensión obviamente sobre el pecho seleccione el press banca con mancuernas por varios motivos lo primero es el grado de activación que aunque no sea el más alto como se puede ver en este estudio de verjas boskis tiene la suficiente activación pero además y la razón principal por lo que lo incluyo es porque trabaja unilateralmente y es ideal para evitar desbalances musculares asimismo un mayor desempeño en press banca se ha evidenciado que tiene relación directa con un mayor tamaño del pectoral por lo que es un ejercicio infaltable para la progresión del ejercicio buscaremos realizar la primera semana tres sets por cinco repeticiones y cada semana ir aumentando un set hasta hacer un 5 por 5 para posteriormente volver a los tres sets iniciales por cinco repeticiones pero agregando más peso en cuanto a la técnica como siempre asegúrate de realizar el ejercicio con un rango de movimiento completo ya que en múltiples estudios se ha podido demostrar que aún si el peso que se utiliza es menor hacerlo el ejercicio completo trae un mayor desarrollo muscular el siguiente ejercicio será el jalón o tracción horizontal en este caso el bent over row o remo en barra que a lo mejor no será el ejercicio que mejora isla el dorsal pero es uno de mis favoritos porque trabaja la espalda en su totalidad aunque se crea que los remos tienen sólo activación sobre el trapecio y romboides hacer que la espalda sea gruesa se ha demostrado que tiene una activación muy similar a un pull down sobre el dorsal ancho esta variación de remo trabaja principalmente el dorsal trapecios y romboides pero también tiene una buena activación sobre los erectores de columna la espalda baja por lo que si quieres aislar un poco más la espalda alta o crees que la activación que reciben los erectores en tus días de pierna es suficiente puede aceptar entonces por una variante de remo con soporte en el pecho ya que como se ha demostrado ésta aislará y tendrá una mayor activación sobre el dorsal al no tener que utilizar los músculos estabilizadores busque realizar 8 repeticiones de calidad la primera semana y agrega una repetición cada semana hasta llegar a 10 para volver a empezar pero con más peso seguido a esto nos vamos al empuje vertical y será con el clásico press militar en barra vamos a hacerlo por dos sets de 6 repeticiones la primera semana progresando cada semana con la agregación de un nuevo set como lo hicimos con el otro ejercicio de empuje en este se trabaja casi todo el cuerpo pero la activación principal está en el deltoides anterior o frontal los tríceps y el cerrato anterior este ejercicio ha demostrado ser el que mayor activación genera sobre esta cabeza del deltoides además de ser la variación del press militar en la que más peso puedes levantar haciéndolo óptimo para la sobrecarga progresiva ahora si no es tu movimiento preferido otra variación con una activación muy similar es el press militar con mancuernas realizándolo sentado solamente que en esta progresión a lo mejor el peso que puedas utilizar sea menor y para progresar necesites esperar un poco más ya que los saltos del peso entre las mancuernas serán más grandes que utilizando discos en el press militar en barra por último en cuanto a ejercicios compuestos llegamos al jalón vertical y nada mejor que un pull up para los que lo pueden hacer donde buscamos realizar tres sets con un rango de repeticiones medio de 6 a 8 pero realizadas perfectas es un ejercicio compuesto y completo con una activación sobre toda la espalda algo de estabilizadores escapulares hombros antebrazo y bíceps es más un estudio encontró que la activación del dorsal como tal en el pull down versus el pull up o dominadas es muy similar pero en este último se activan más los bíceps por lo que hace este ejercicio aún más compuesto y como se sabe también en las dominadas es posible levantar un peso alrededor de un 25% más lo que lo hace una mejor opción eso sí para aquellos que lo pueden hacer porque como siempre debes recordar que la técnica es lo más importante por lo que si no puedes realizar completamente y bien hechas las dominadas enfócate entonces en progresar primero en los jalones al pecho y poco a poco aumentar la carga hasta que logres hacer las dominadas el siguiente ejercicio será el primero de los accesorios y estará enfocado en el desarrollo del bíceps en este caso buscando una variación que se enfoque en la cabeza larga ya que ésta será la encargada de darle la altura al pico muscular como menciona el doctor schoenfeld la mejor manera de lograrlo es mediante ejercicios en los cuales el hombro esté extendido o se tenga detrás del cuerpo como es el caso de un banco inclinado o también de un current cable bayesian posteriormente seguiremos con un ejercicio para el tríceps y al igual que el bíceps buscaremos una variante que enfoque el trabajo a la cabeza larga en este caso una de las variaciones que más me gustan actualmente es el rompecráneos en piso en el cual te asegurarás que todas las repeticiones sean igual de bien hechas y mantengas siempre la técnica correcta ahora bien si no te llama mucho la atención acostarte en el piso del gimnasio en una banca plana o inclinada también los podrás hacer estos dos los puedes realizar en biserie dos sets por cada uno y optar por ir a un rango más alto de repeticiones con un peso desafiante pero que te permita hacer alrededor de 10 a 15 progresa aumentando las repeticiones cada semana hasta que llegues a 15 y posteriormente vuelve a 10 aumentando el peso así que para resumir el vídeo así se vería la rutina para alguien avanzado de intermedio con la posibilidad incluso de agregar algún otro ejercicio aislado como facebook si se desea aumentar el volumen de entrenamiento sobre la cabeza posterior del deltoides o incluso vuelos en polea para el poco más de desarrollo en el pectoral si por lo contrario eres un novato que apenas está empezando esto podría ser demasiado volumen de entrenamiento e incluso innecesario como lo propone la literatura por lo que quedarte con los cuatro ejercicios compuestos y enfocarte en dominarlos completamente progresando semana a semana será lo mejor que puedes hacer con esto completamos entonces la primera rutina de pierna y de torso respectivamente en la semana así que en el próximo vídeo de esta serie te mostraré las alternativas y cambios que debes hacer para cada una de las rutinas b y bueno amigos eso fue todo por hoy escriban en los comentarios qué tal les parece todas las dudas que tengan déjenme el like para saber si les gusta este tipo de vídeos y tal como siempre suscríbanse si son nuevos por aquí y nos vemos en la próxima chau